El Poder de la Diversión 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 Las baby piden alcohol, pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Yo ando en el club, baby cambia ese mood El que tú es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobreza, sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta, perro de raza, perro de casta Las baby son pupis, pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven, bajemos a esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Solo quedan mi combo y tus amigas Por el sistema, par de vitaminas Andamos los locos, mami, que esto siga Y la disco hace calor Reggaeton pide la nena Este party se jodió Estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Ya, bailan Castro, Balvin, Balvin, hey Sky y K-Din, hey No hay quien compita en el ring Disparo como fusil Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos el sardín Ey, a vos Salud, mami Adria FM 105.7 Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Yo hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió pervorizada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa'quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor ser sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo, por favor Y ni siquiera Salgo más rico Karol G Y Becky G Estuve un desverde Ouvia negros Desde la ciudad más limpia Paraguay D.J. Cuervo El poder de la diversión Argentina D.J. Cuervo Y Becky G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!